Estados Unidos envía un nuevo destructor a España y en Infocast te vamos a explicar los detalles. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa comandantes? Pues así es, este próximo otoño Estados Unidos enviará un nuevo destructor a España. En concreto se trata del destructor USS Oscar Austin, que hará compañía a los otros cuatro destructores que ya están en servicio en la base estadounidense de Rota, en Cádiz. El destructor saldrá de la base naval de Norfolk, en el estado de Virginia, hacia la base aeronaval de Cádiz, tras el pacto alcanzado por los presidentes de España y Estados Unidos, Pedro Sánchez y Joe Biden, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en el año 2022. Y hace tiempo que se estaba cociendo esto, porque el pasado mes de diciembre varios funcionarios de la estación naval de Rota declararon que se estaba enviando personal de mando y otros profesionales para ayudar a los marineros y sus familias adscritos al destructor Oscar Austin. Además está previsto que en el 2026 llegue otro destructor más, y ya serán seis, para completar el marco de acuerdo para ampliar el escudo antimisiles de la OTAN, tal y como informó la Embajada de Estados Unidos en un comunicado. Debemos situar en el tiempo este pacto para darle contexto. Se realizó en plena guerra entre Rusia y Ucrania, ante las preocupaciones de la posible presencia de submarinos rusos desde el océano Atlántico Norte hasta el mar Mediterráneo. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, los dos buques rusos, un submarino y un remolcador naval, fueron interceptados el pasado 11 de octubre por el buque de acción marítima Rayo de la Flota Española. Y es que Rusia está haciendo sentir su presencia en el océano Atlántico, como lo demuestra el gran despliegue de sus submarinos nucleares. El creciente número de submarinos nucleares rusos que maniobran en el Atlántico es una clara señal para que la OTAN se mantenga alerta. Varios analistas han especulado con la posibilidad de que Rusia haya designado hasta 11 submarinos nucleares para operar en esta zona específica. Como os he dicho antes, además del destructor USS Oscar Austin, en la base de Rota estarán otros cuatro destructores. Estos cinco destructores son de la clase Arlake-Burke. Son destructores lanzamisiles de la Armada de los Estados Unidos. Los primeros en ser diseñados y construidos en torno al sistema de combate AEGIS y un nuevo radar multifunción. El primer barco de la clase entró en servicio el 4 de julio de 1991 y hay 75 buques pero se planea llegar a los 100. Las longitudes de estos destructores oscilan de media a unos 155 metros y su desplazamiento es de unas 9.000 toneladas. Y ojo, en el armamento incluyen más de 90 misiles. Una curiosidad de la clase Arlake-Burke. Los destructores de esta clase se dejaron de fabricar el 2016, dando paso a la clase Zumwalt. Pero debido a sus altos costes y a un aumento en la amenaza de misiles de corto alcance y medio alcance de países como Irán, por ejemplo, provocó que de la clase Zumwalt se cancelaran prácticamente la totalidad de sus proyectos y se volvieron a construir los de la clase Arlake-Burke. Otra curiosidad es que el USS Paul Ignatius, que está en España, es uno de los más avanzados de su clase tecnológicamente. Y otra curiosidad más, en las gorras de la tripulación de estos destructores lucen la bandera americana fundida con la bandera española. Cabe destacar que los estadounidenses comenzaron a mantener destructores en España en el año 2014, cuando el USS Ross y el USS Cook se emplazaron en las costas españolas. Bueno, ya tenéis la información. Ahora, para despedir el vídeo, vamos a ver imágenes de estos destructores en acción. Pero ojo, si os ha gustado, dejadme un like y suscribiros al canal para estar informados de todo esto. Nos vemos en otra, comandantes. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.